Queremos informar a la comunidad universitaria que hemos completado el proceso de comprobación de la plataforma para las elecciones virtuales de los diferentes estamentos y el simulacro ha sido exitoso ya que garantizará transparencia a todos los electores y todos los inscritos para las diferentes opciones que se han brindado. Este proceso se realizó con el apoyo de la Universidad de Antioquia y la auditoría de la firma KPMG que nos garantiza un buen funcionamiento y transparencia en todo el proceso. Este simulacro se realizó en un periodo de dos horas con la participación de los candidatos principales y suplentes de los diferentes órganos previstos así como parte del Comité de Garantía y miembros del Comité de Apoyo Tecnológico y el Comité de Apoyo General. El simulacro se celebró sin ningún contratiempo, todo se dio en la normalidad, se evidenció un correcto funcionamiento de la plataforma inclusive se demostró además la rapidez en que la plataforma muestra los resultados del proceso de votación. Celebramos la participación de todos los que fueron convocados, todos los candidatos que fueron convocados y esperamos que el día de las votaciones tengamos una participación masiva de todos los estamentos. Gracias. 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 Gracias.